Hola, mi nombre es Cintia Yáñez, soy ejecutiva de CAF y te cuento cómo un proyecto de interconexión eléctrica puede conservar la biodiversidad y al mismo tiempo hacer productivas las tierras agrícolas y ganaderas en el norte argentino. Las provincias Chaco y Corrientes se encuentran en el noreste del país, en la región denominada Norte Grande Argentina, con temperaturas que pueden llegar a los 48 grados centígrados en verano y bordar los 0 grados en invierno. Este ecosistema es relevante por la diversidad y endemismo en su flora y fauna, lo que convierte a la región en un área clave para la conservación de la biodiversidad. La traza de la línea del tendido de conductores es de 267 kilómetros en total. Durante la etapa de diseño del proyecto de la línea de interconexión eléctrica que atraviesa las provincias de Chaco y Corrientes y que provee de energía a más de 5 millones de beneficiarios en la región, se estableció que se debía reponer dos árboles por cada árbol afectado, lo que significó 58.000 árboles en la provincia de Corrientes y 108.000 árboles en la provincia de Chaco que debían ser repuestos. Este es el árbol que habíamos marcado recién como árbol futuro. En este momento lo que se hizo fue se lo seleccionó, se le quitó la competencia y se le dio la poda. CAP identificó la metodología denominada Manejo de Renovales Naturales, cuyo objetivo es la recuperación de zonas boscosas degradadas por desmontes efectuadas hace varias décadas y que fueron explotadas intensivamente por el monocultivo del algodón, lo que generó erosión en el suelo y pérdidas de nutrientes. Entonces ahí es donde nosotros encontramos, tratamos de empezar a producir pero no a chocarnos tanto con el medio ambiente. Mantener productivos a los terrenos recuperados es el principal interés de los productores y propietarios, quienes participaron en el proyecto a través de un compromiso de mantenimiento que permitirá la sostenibilidad de estas áreas. Es más, hasta ahora superaron nuestras expectativas. Yo personalmente no le tenía tanta fe a esto. Entonces lo que hacíamos era despejar para que se produzca una regeneración natural y la verdad que ya se están logrando resultados positivos. Y yo lo quiero mantener, este sistema me gusta, me quedo con este sistema. Un plan fantástico y que nos motivó a muchas cosas, inclusive en hacer convenios con universidades para ver si podemos obviamente cuidar esto, trabajarlo y mostrarlo a los demás, a los alumnos, a los ciudadanos, a todo el mundo. El sistema Silvopastorilu, por esto ganadero que se forma a partir de esto, tiene un montón de beneficios y no tiene contraindicaciones, podríamos decir. Gracias a un esfuerzo conjunto entre CAF, organismo ejecutor y autoridades locales, se está logrando una compensación ambiental que va más allá de un enunciado para convertirse en una nueva realidad y forma de producción y explotación con bosque en pie, en beneficio de los pequeños productores. Ahora ya estamos encaminados exclusivamente a esto porque ya hemos visto que esto funciona. ¡Gracias! ¡Gracias!